¡Qué pasa chavales y mios! Un día más chavales y un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un mazo de arena 3 y arena 4. Un mazo muy muy bueno. A tus rivales le puede agobiar un poco, que sea un poco guarro, pero os voy a enseñar el mazo. Globo bombástico, la valquía, el gigante, la horda del minions, la choza de duendes, los bárbaros. La choza de bárbaros y el baby dragon. Os voy a enseñar una repetición. Este mazo es un poco guarro, pero bueno, vamos a darle un poco de volumen. Ahí está bien. Mirad. Mirad la estrategia que yo utilizo. Ahora me ya está callado. Vosotros mirad la estrategia nada más. Coloco la choza de duendes. A vosotros no os puede salir eso. No os puede salir la baraja esta que estáis viendo. Pueden salir distintos tipos. Pero la práctica siempre es la misma. Chaza de duendes y choza de bárbaros abajo. Después debajo de la torre. Y luego acompañando a los bárbaros es un muy buen mazo. Que en minipicka no ha hecho nada contra los brazos. Ahí le voy a soltar más bárbaros. Me suelta ahí el globo sin darme cuenta. Me suelto el globo. Mirad todos los bárbaros que hay ahí. Hay por lo menos unos 10 bárbaros. Y aquí mirad la torre va a caer. Si os ponéis este mazo puede ser muy bueno a la parte destructivo. Mirad aquí la torre no sé si se la tiró o se queda un mojón. Un mojón es una mierda. Vamos a ver si se queda. No. Bien. La destruimos. Aquí ya el jugador no tiene nada que hacer. Con toda la cantidad de tropas que va a haber ahí en segundos. En muy pocos segundos va a haber una cantidad de tropas increíble. Luego le tiro la horda de pirros por ahí creo. ¿Sí? Para matar a esos bárbaros que van a hacer mucho daño. Y aquí viene la destrucción masiva. Más bárbaros creo que le tiro. O el globo no sé. Los bárbaros. Es un muy 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 buen mazo. Le tiro el lobo. Para los que no tengáis el lobo. Haré más series. Esta serie es una nueva serie. De mazos mid. En probar mazos de harina 3 y harina 4. No es más mazos. Son harina 3 y harina 4. Este va a ser el primer capítulo. Es que no tengáis el globo pues... Os esperáis al siguiente capítulo. Y si no tenéis el globo os ponéis la horda de pirros. No, lo es pirros solo. Porque tiene que ser un ejército aéreo. Para los que no tengáis el globo. Todas las demás tropas creo que... Espero que la tengáis. Aquí gano. Yo os voy a demostrar en esta... En este vídeo... Cómo se puede jugar... Con... Este mazo buenísimo. Vamos a darle a batalla. Espero que no salga. ¡Uf! Nivel 6. Pero nivel 6. Ya hay. Se ha cabreado. Yo me río a él. Mira aquí nos ha salido... La choza de banda que la vamos a tirar ahí. Vamos a esperar a ver lo que hace. Vale. Vale, vale, vale. Voy a tirar la isla de Valkiria. Y aquí la choza de Bárbara. Mira, baby dragon por ahí. Venga, otro baby dragon. No, 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 no. Mierda. Nos va a hacer muy pedazos esa torre. Pero bueno. La suya también. Vamos a esperar. Y vamos a tirarle también a los otros bárbaros. Venga. Empieza el meneo. Vamos a empezar a resultarle otra choza de Bárbaros. Digo, de donde. Por aquí. Que si no, se nos agota el tiempo. Esa torre va a caer en muy poco. Bueno. Tirar eso. Vamos a tirarle... Esto por ahí. Mierda. Le tiramos a ello. Venga. Que no nos destruya la torre. Vamos a matarlo, matarlo. No de paso. Bueno. Esa torre va a ir fuera. Pero bueno. Con pierda. Llevarás tú. Que bárbaro va a hacer. Bueno, no. Vamos a soltarle esto. Bárbaros por aquí. Yo sé de bárbaros por aquí. Madre mía, madre mía. Esto se nos está complicando, chavales. Se nos está complicando mucho la cosa. Vamos a perder esta partida. Pero bueno. No hemos intentado ganar. Venga, vamos. No, ahí viene un puñado de cosas. Venga, el lobo. Venga, vamos, vamos. Vamos a atacar. Venga, vamos. Ahora de minión. Vamos, vamos. Que le ha tirado la flecha ahí para nada. Venga, dale otro. Bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Vamos. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo que salga de ahí. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Bien. Qué bien, chavales. Hemos ganado la partida. Hemos estado rozando, rozando. Perder, pero... No hemos merecido perder, pero... Nunca hay que dejarse... Nunca hay que quedarse por vencido. Ya estamos en arena 4. Subimos de arena 4. Aquí nos puede tocar una legendaria. El sabueso de lava. El sabueso de lava nos puede tocar. El peca. Y ya está. Yo tengo ya el tesla. La horda de minions. La torre infernal. Y el montopuerco. Nos tengo que tocar estas tres de abajo. Bueno. Vamos a ver. Nos echamos otra para conseguir el cofre de corona. Y aquí tengo el príncipe para desbloquear. Pero no puedo. Vamos a echarnos otra partida. No. ¿Dónde voy a gastar millones y no me bajamos? No, no, no. Vamos a echarnos otra. Esta. Voy a hacer un poquito el guarro. ¡Uh! Es chino. Es chino. Mira, ve. Aquí ahora no ha salido ninguna choza para poner. Voy a ir lanzando. No me voy a esperar. Vamos. Lo voy a hacer. Está listo. Eso. Bueno, bueno. Lo hemos soltado. Venga, corre, corre, corre. Llega, llega. Dale unos pedazos nomás. Dale uno. Bueno, bueno, bueno. Chaval. Empieza el lío. Empieza el lío por aquí. El momento no nos toca mucho la torre. Madre de Dios, la rabia. Chaval. La rabia. Tiene la rabia. ¿Cómo tiene la rabia? Estamos jugando muy mal esta batalla. Eso no ha pasado por jugar tan rápido. Lo he dicho. Que no jugar tan rápido como yo. Vamos a soltar el ópera. Venga, ahora he suelto esto ahí. Tiene esos chavales. Y un gigante esqueleto. Esta, mi amiga, vamos a perder. Me da a mí, me da a mí. Que vamos a perder. Que no toque la torre. Que no toque la torre. Venga, vete, vete. Rápido, vete, vete, vete. Mira, no llega. Venga, vamos, vamos. Dale. Venga, choza de bárbaro. Más bárbaro. Un puñado de bárbaro por ahí. Choza de bando. Y me he quedado sin bárbaro. Madre mía. Hay que pensar que no me ha tirado nada. Voy a ir por la otra torre. Si es que no me deja. Me está gozando por todos lados. No, chaval, esta perdona. Mierda. Bueno, una corona a cero, una más. Esto es lo que puede pasar. El día de la partida. Bueno, chaval, aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Contar solo con la primera repetición. A esta la he jugado muy mal. Solo conté con la primera repetición. Y bueno, me voy a despedir hoy aquí. Espero que os haya gustado. Y si os haya gustado, darle un máximo apoyo al vídeo y al canal. Bueno, bye bye. Y nos vemos en la próxima. Adiós.